Pues nuevamente estamos aquí, vamos a estar hablando de modificaciones razonables, documentos accesibles y tiempo adicional en Moodle. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que se ha hecho un poco difícil, ¿verdad? Toda esta situación que nos ha traído COVID-19 nos ha provocado que hemos tenido que mover todas nuestras clases presenciales a una clase online. Y que ese proceso pues ha sido un poquito difícil porque no muchos conocíamos quizás lo que era un curso online o desconocíamos las herramientas que teníamos. Y que es importante de esta presentación de hoy. Bien importante que nosotros podamos compartir, ¿verdad? Esta información con los estudiantes y que también nos acordemos que tenemos estudiantes con diferentes impedimentos en nuestros cursos que requieren de unas modificaciones razonables. ¿Y por qué necesitamos estas modificaciones razonables? Hay modificaciones razonables que se dan en el salón de clase que quizás a nivel de educación a distancia no sean necesarias. Por ejemplo, como por ejemplo el periodo de descanso, si necesita algún estudiante tomarse una merienda porque tenga alguna condición de salud. O si necesite, ¿verdad? Inyectarse o algún tratamiento. Pero en el caso de la educación a distancia hay modificaciones que sí aplican y que tenemos que tener mucho cuidado de no estar violentando los derechos a estos estudiantes. Sabemos que lo que es la modificación razonable viene, está apoyada por las leyes federales y estatales. Nosotros tenemos una certificación, la certificación 133-2015-2016 de la Junta de Gobierno que establece que la Oficina de Servicios de Estudiantes con Impedimentos es la oficina autorizada, ¿verdad? Para coordinar lo que son las modificaciones razonables en el salón de clases. Y en este momento, pues en la educación a distancia, ya que estamos, ¿verdad? Hemos cambiado a lo que es educación a distancia en estos días por la situación del país. En caso de que tengan dudas o preguntas con relación a la certificación 133-2015-2016, pueden acceder a nuestra página en internet de osei.uprh, para acceder de forma rápida. Hemos creado un botoncito por allí por donde están los botoncitos de YouTube, Instagram, Facebook. Hay uno en silla de ruedas. Usted presione ese botoncito en silla de ruedas, lo va a llevar directamente a nuestra página. Y ahí están disponibles también las certificaciones y están disponibles los servicios que nosotros damos. Es bien importante durante todo este proceso la comunicación efectiva entre el estudiante con impedimento y el profesor. Sabemos que la comunicación entre estudiante y profesor es sumamente importante. Y más ahora que estamos en educación a distancia. Este, pues, y no puede faltar esa comunicación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, estudiantes que tengan tiempo adicional en exámenes, es bien importante que les recuerde al profesor que tiene tiempo adicional si este profesor va a dar, a través de educación a distancia, algún examen. Bien importante entonces la comunicación. Entiendo que con todos los estudiantes, pero con estos estudiantes particularmente, pues, debido a que tienen unas necesidades particulares que tenemos que entonces proveer un material. La carta de modificaciones razonables certificada por la oficina. A principio de semestre, los estudiantes con impedimento solicitaron en la oficina sus acomodos, sus modificaciones razonables. Estos estudiantes, se les entregó una carta donde certifica cuáles son los que tienes recomendados por el especialista y cuáles fueron los que ellos solicitaron. Entiendo que ya a estas alturas, ¿verdad? Todos estos estudiantes tuvieron que haber entregado a usted, profesor, la carta de modificaciones razonables antes de que ocurriera esta situación que nos ha llevado a la educación a distancia. Pero si tienen dudas o preguntas, mi recomendación es que ustedes pregunten al grupo o si algún estudiante tiene alguna modificación, por favor, le escriba a un correo electrónico, se comunique con usted o le recuerde las modificaciones en caso de que usted tenga duda o pregunta con relación a cuáles son las modificaciones que tienen. En estos momentos, los estudiantes tienen su carta de modificación razonable. ¿Y cómo es eso? La oficina se dio a la tarea de escanear todas las cartas y se le envió a los estudiantes copias de la misma por si acaso ellos no se habían quedado copias o no la encontraban. Porque entendemos, ¿verdad?, que en este momento, si hay alguna duda o alguna pregunta, es bien importante que los estudiantes le hagan llegar a los profesores esa necesidad, ¿verdad?, le indiquen esa necesidad de modificación razonable. Así que, estudiante, tiene su carta, los estudiantes de la oficina tienen su carta, profesor, si usted tiene duda o pregunta, hable con el estudiante, comuníquese con el estudiante. Y si tiene duda o pregunta relacionada a esas modificaciones, en confianza puede comunicarse con nuestra oficina. Estamos disponible en osei.uprh.edu. O, adicional a eso, pudieran llamarnos al 787-850-9383 en horario de 8 a 4 y media. Porque, pues, ahora mismo tengo disponible un teléfono para poder contestar las llamadas de los estudiantes o de los profesores. Pues, para que, para establecer una buena comunicación con nosotros. Este, bien importante, esas instrucciones, proveerlas por escrito. ¿A qué me refiero? Ahora que estamos en educación a distancia, si usted da alguna tarea, algún trabajo, envíe esas rúbricas, eso a través del correo electrónico, indique cuáles son las instrucciones. Porque hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que dentro de sus modificaciones razonables, es que el profesor le provea por escrito esas instrucciones para que no se pierda. Así que, bien importante, independientemente de la plataforma que usted ha escogido, sea Blackboard, sea Google Classroom, cualquiera de las plataformas, sea Moodle mismo, inclusive he escuchado clases que se están comunicando por WhatsApp o por algún otro medio. Bien importante que usted le dé todas esas instrucciones a esos estudiantes. Adicional a eso, tiempo adicional. Muchos de nuestros estudiantes tienen como recomendación el tiempo adicional. Y el tiempo adicional para ellos es bien importante, porque muchas veces lo que un estudiante regular tarda dando un curso, este estudiante requiere de más tiempo para poder completarlo. Por lo tanto, el tiempo adicional es sumamente importante. Ya sea lo tenga recomendado para las tareas, lo tenga recomendado para pruebas cortas y o exámenes, es bien importante que usted, la plataforma que usted utilice, usted cuando vaya a dar alguna tarea o algún examen o prueba corta, le dé el tiempo adicional a ese examen. Ahorita vamos a estar entrando más de lleno con relación al tiempo adicional en lo que es en la plataforma de Moodle, pero es bien importante que usted tenga en cuenta que debe darle el tiempo adicional. Otra cosa que podemos hacer, tenemos que dar documentos accesibles. Y por qué yo recalco, ¿verdad?, documentos accesibles, porque estos documentos deben de ser reconocidos por un lector de pantalla. Es decir, vamos a entrar también en el tema más adelante, pero es bien importante que usted cree documentos que los estudiantes, si tienen algún programa de lector de pantalla, lo pueda reconocer, lo pueda leer. Tiene, para hacer un documento accesible, tiene que tener unos elementos, ¿verdad?, y tenemos que tener cuidado con unas cosas. Eso lo vamos a estar tocando. Si usted va a utilizar algún video, es bien importante proveer closed captions y o transcripciones de ese video. Este, a mí, por ejemplo, me gustan, ¿cuántos de ustedes les gustan películas en otros idiomas? A mí me encantan las películas en otros idiomas. Este, me gustan mucho las coreanas. Si no fuera por los subtítulos, yo quizás, este, y viendo la acción, quizás yo estuviera perdida con relación a lo que están diciendo. De esa misma forma se siente el estudiante, por ejemplo, que tiene impedimento auditivo. Porque está viendo que está sucediendo algo en el video, este, quizás, si no tiene esos subtítulos, no sabe, no escucha qué es lo que está sucediendo. Así que es bien importante que si nosotros vamos a utilizar como una estrategia lo que son los videos, nosotros proveamos, ¿verdad?, lo que es los closed captions o la transcripción, este, acompañada de ese video. Pues, no me dio, no tengo quizás el programado para hacer, este, un closed caption o no tengo quizás ese app para hacer, este, ese closed caption. Pues, nosotros vamos, entonces, a hacer una transcripción de lo que dice el video y se lo vamos a enviar a ese estudiante para que el estudiante pueda ir, por lo menos, leyendo en lo que va, entonces, explicándose el video. Es sumamente importante. Cuando piensen en esto, ¿verdad?, piensen en los estudiantes con impedimento auditivo que probablemente, si la persona es sorda, su idioma principal no es ni el español ni el inglés, es el American Sign Language en caso de que sea, este, aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos. Con eso también tenemos que tener un poquito de cuidado porque quizás queremos utilizar señas, este, que vayan acompañados del video y queremos que tener mucho cuidado que sean señas de acuerdo a las que se utilice en el país o en el momento. En este momento, lo que es Puerto Rico o Estados Unidos es American Sign Language. Igual que hay otros países que tienen su lenguaje de señas. Así que quizás el lenguaje de señas, una palabra del lenguaje de señas de otro país no significa lo mismo que la palabra, el lenguaje de señas de nuestro país. Bien importante en caso de que vayan a utilizar el lenguaje de señas. Cuando vamos a crear un documento, lo vamos a hablar ya mismo también, tiene que ser, y vamos, pues, no queremos compartir quizás el documento con los estudiantes en el formato original, pero entonces queremos compartirlo en PDF. Tenemos que asegurarnos que ese PDF sea accesible. Ahorita les voy a dar unos truquitos para verificar cómo es accesible. Y si vamos a escanear algún documento o alguna foto, bien importante, esto no se trata, ¿verdad?, de compartir imágenes quizás de un libro que yo tengo o de el escrito de un libro que yo tengo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado. Esa imagen, si usted le escanea simplemente la imagen, al estudiante ciego no se lo va a leer el programado. ¿Por qué? Porque entonces lo escaneó solamente como si fuera una imagen. Es bien importante que utilice entonces un escáner o OCR para reconocer, ¿verdad?, todos esos detalles de lo que usted está escaneando. O sea, si usted es una imagen o una, en caso de que vaya a utilizar una imagen, y yo quiera compartir una imagen de la historia de tal cosa, y quiero poner, por ejemplo, cuando se conquistó tal país, pues bien importante que usted le coloque lo que es el texto alterno, que vamos a estar viéndolo también ahora, en documentos accesibles. Y entonces, los anotadores en clase y lectores. Sabemos que hay unos estudiantes que tienen sus anotadores en clase y tienen sus lectores. En estos momentos se está trabajando para que los estudiantes, asistentes de los seis, tenemos 24 estudiantes fabulosos que trabajan con nuestros estudiantes con impedimentos y los apoyan y están locos por empezar a trabajar, porque saben la gran necesidad que tienen nuestros estudiantes y son bien comprometidos. Y esperamos que esta semana estén integrándose a las clases de ustedes, ¿verdad?, a estas clases virtuales que se están dando. Así que es bien importante, yo me voy a estar comunicando con los profesores, en caso de que yo no me comunique, es que vamos a estar dos personas comunicándonos con los profesores. Está también la señorita Michelle Arroyo, ella es quien supervisa y contrata a los estudiantes asistentes en la oficina, y también vamos a estar haciendo ese acercamiento. En estos momentos nosotros hicimos esta, Michelle, ¿verdad?, hemos estado trabajando todo el grupo, lo que es Sonia, Michelle y yo, bien fuerte estas semanas que hemos estado desde nuestras casas, y Michelle le di la tarea de que nos llamara a esos estudiantes relacionados a los anotadores, porque ella es quien los supervisa y quien las asigna, y quien llama a los estudiantes a decirle, te asigné a fulano de tal o tienes tutoría tal día, y Michelle le preguntó a cada uno de nuestros estudiantes, cómo bajen las clases, qué necesitan, nuestros estudiantes necesitan sus anotadores en clase. Muchas de las clases se están dando virtual, y nuestros estudiantes se sienten un poco perdidos, porque no tienen ese anotador, así que vamos a estar haciendo las gestiones para, con ustedes profesores, para entonces que no los añadan, ¿verdad?, ese estudiante, ese asistente, para que pueda tomarles las notas mientras usted da su clase virtual. Estamos trabajando en eso, esta semana vamos a estar comunicándonos con todos ustedes. Y también mi recomendación, que utilicemos el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, tendríamos que sacar un día completo para hablar sobre él. Pero es esta herramienta que tenemos, que se ha escrito muchísimo, pudieron buscar videos por internet, por YouTube, información, páginas completas, porque es esta estrategia de enseñanza que no va dirigida a un estudiante con alguna condición o con algún impedimento. Lo que es el diseño universal para el aprendizaje va dirigida a que llegue a todo tipo de inteligencia. O sea, si tenemos un estudiante que aprende más de forma visual, o tenemos un estudiante que aprende más de forma auditiva, este tipo de estrategia de aprendizaje le llega a todos nuestros estudiantes. Que sería excelente, ¿verdad?, porque no estamos mirando necesidades ni tampoco impedimentos. Estamos mirando que todos nuestros aprendices aprendan de diferentes formas y aprendan de diferentes maneras. Así que es bien importante que utilicen el diseño universal para el aprendizaje en todo lo que es la educación a distancia también y lo que es la educación presencial. Vamos con documentos accesibles. Yo voy a hablar sobre unas recomendaciones, luego voy a entrar un momentito al PowerPoint precisamente, porque les he dejado con unos errores a propósito para que podamos arreglarlo en línea, ¿está bien? Bien, ¿y por qué documentos accesibles? Bien importante, porque tenemos que crear documentos que le lleguen a toda nuestra población. Y eso incluye a los estudiantes con impedimentos visuales o con impedimentos auditivos, con cualquier tipo de impedimento sensorial, que se le haga difícil poder leer precisamente o poder seguir el material que usted está proyectando. Bueno, ¿cómo vamos a hacer documentos accesibles? Lo primero, vamos a utilizar los formatos y diseños provistos por el sistema operativo. Es bien importante, ¿por qué? Porque estos formatos están creados para que los programados lo detecten, para que todos estos equipos de asistencia tecnológica que utiliza nuestro estudiante detecten el documento que usted está enviando. Mucho se me ha acercado, porque este curso yo lo doy, ¿verdad? A través del certificado de educación a distancia y cursos en línea de la UPR en UMACAM. Aquellos que están tomándolo saben, pues, que hemos estado hablando de estos temas. Y se me acercan, porque quizás esto que yo voy a enseñar no se les parece a lo que tiene en la pantalla. Es bien importante que sepan, por lo menos en los equipos que tenemos nosotros personales, ¿verdad? Para nuestro uso personal, tenemos el Microsoft 365. De usted no saber cómo instalarlo en su computadora, voy a hacer un paréntesis aquí. Va a ir al portal, al portal de la UPR, ¿verdad? De UMACAM. En este caso, entra a su sign in, login, ¿verdad? Hace el login. Y esto que está aquí es el Microsoft Office 365. Puede actualizar, ¿verdad? El sistema operativo que usted tenga en su computadora. ¿Está bien? ¿Pudieron verlo? ¿Sí? Seguimos con la presentación. Ok. Bien importante. En estos momentos yo estoy usando el Microsoft Office 365. Este, cualquiera que tenga dudas o preguntas le puede escribir al personal de la OSI que están trabajando también desde sus hogares. Este, bien importante, ¿verdad? Que contacte al personal de la OSI. Ellos están disponibles para atenderlos. Este, disponible para aclarar cualquier duda o pregunta que tengan. Ok. Seguimos con nuestra presentación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros documentos accesibles? Bien importante, tenemos que utilizar lo que es una estructura lógica y amigable. Este, utilizar esos encabezados o headings. El mismo sistema operativo les permite a usted utilizar, ¿verdad? Lo que son los headings, los encabezados. Si usted va a enumerar, este lo enumera. Si usted va a usar bullets, lo hace así. Es bien importante que nosotros no tratemos de, en otras palabras, como decimos por ahí, marronear el documento. Porque una vez que marroneemos el documento, el programado de esa persona con impedimento no lo va a poder leer correctamente. Así que es bien importante que utilicemos todo lo que nos provee el sistema operativo. Ya sean las listas, los bullets, los números, no incluir símbolos manualmente, guiones manualmente o asterisco. Traten de utilizar todo aquello que le está proveyendo ya el sistema operativo. Bien importante utilizar las tablas y las columnas provistas. No trate de crear una tabla o columna, ¿verdad? Este, de forma manual porque se le va a hacer difícil a ese estudiante poder leerlo. Y si usted va a hacer algún hipervínculo, utilizar también el formato que provee el mismo sistema operativo para añadirlo. ¿Qué es bien? ¿Cuál es la parte bien importante cuando hacemos nuestro documento? Hacemos nuestro documento en Word o hacemos nuestro documento en Excel o en PowerPoint, que son los que estamos utilizando en estos momentos. Es bien importante verificar el idioma del texto. ¿Y por qué verificar el idioma del texto? Ahorita yo les voy a enseñar unos errores que dejé en esta presentación precisamente para que verificáramos el idioma del texto. Porque en el caso que un estudiante con impedimento tenga su programado, ¿verdad? Su equipo en su casa, en su computadora. El equipo va a reconocer el idioma en el que se grabó ese documento. Y si usted, por ejemplo, lo grabó, el idioma todo es en español, todo su texto en español, y usted lo grabó en inglés. Entonces, ese programado va a comenzar a tratar de leer todo en español, pero de forma inglés. No sé si ustedes han escuchado en algún momento algún sistema operativo leer algo en un idioma que no es el correcto. O sea, realmente el estudiante no va a poder entender nada de lo que está indicando ese documento. Así que es bien importante que nosotros verifiquemos los idiomas o el texto que está en nuestro documento. Nosotros en Puerto Rico tenemos, ¿verdad? Pues lo que tenemos a veces es que empezamos a escribir en español, tenemos palabras que son en inglés, que utilizamos, que son reconocidas por la Real Academia Española, aunque sean en inglés. Esa palabra en inglés debe estar marcada en inglés. Por ejemplo, en esta parte de la presentación yo tengo todo marcado en español, excepto lo que es la palabra bold, porque obviamente es una palabra que es en inglés. Lo que es Microsoft Word también lo tengo marcado en inglés. PowerPoint lo tengo marcado en inglés. Closed Captions lo tengo marcado en inglés. ¿Por qué? Porque si yo fuera a enviarle esta presentación a un estudiante, ese programado va a comenzar a leerle en español, pero cuando identifique que esa palabra está en otro idioma se lo va a leer correctamente. Así que es bien importante. Lo primero que debemos de hacer es verificar que nuestro idioma esté identificado. ¿Qué más vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar contraste entre fondo y texto. Letra oscura con fondo claro, letra clara con fondo oscuro. No significa que no vamos a utilizar estas plantillas hermosas que nos presentan, ¿verdad? Este, el mismo PowerPoint que a veces nos da unas plantillas, las plantillas bien bonitas. Es que vamos a utilizar, ¿verdad? Una letra que sobresalga, en caso de que esta plantilla tenga un colorcito suave, pues que sobresalga de esa plantilla. Este, y que tengamos bien en cuenta los colores. Hay colores que se les hace difícil a los estudiantes, por ejemplo, con daltonismo, ver lo que es el rojo, que a veces nos gusta usarlo para resaltar algo, lo que es el verde, lo que son los colores claros. Traten de no utilizar esos colores. Traten de utilizar colores oscuros. Este, en caso de que usted vaya a resaltar algo, utilice el bold, lo puede utilizar. Si con moderación, no es que toda la pantalla vaya a estar en bold, sino las palabras que usted entienda que son clave, esas palabras las vamos a colocar en bold, ¿está bien? ¿Qué tipo de letras vamos a utilizar? Vamos a utilizar tipos de letras que no sean muy cursivas, que sean legibles. Estas letras sencillas, que nos pueda entonces, en este caso yo estoy utilizando una letra que es sencilla, que no tiene todos esos rabitos y todas estas cositas, palitos extras, ¿verdad? Vamos a utilizar letras sencillas. Vamos a evitar todos los textos que sean largos en mayúsculas completas. Podemos tener quizás los headings o tenemos algunas palabras específicas en mayúsculas que queramos utilizar, pero no todo el texto. Y vamos a también evitar los textos subrayados. Lo que es trabajos en Microsoft Word, la recomendación es utilizar 12 y 18 puntos. ¿Y qué es eso de puntos? El tamaño de la letra. Bien importante utilizar el tamaño de la letra de 12 mínimo hasta 18 puntos que pudiera utilizarlo, ¿está bien? Lo que es en PowerPoint, en este caso, si se va a leer de cerca, como estamos en estos momentos leyendo desde la computadora, bien importante que utilicemos 24 puntos. O el tamaño de la letra mínimo debe ser 24 puntos, ¿está bien? Para la lectura cercana, cuando volvamos entonces a lo que es la clase presencial, que vayamos a proyectar lejos en una pizarra o en una pared, bien importante subir ese tamaño de la letra. Porque en ese momento, pues, se reduce, ¿verdad? Por la distancia. Así que bien importante, mínimo en estos momentos para educación a distancia, su tamaño de letra de PowerPoint debe ser 24 mínimo. Con una letra legible, con un idioma identificado. Y en caso de que vaya a enviar un documento por Microsoft Word o por cualquier otro, ¿verdad? Formato, debe ser de 12 y 18 puntos. Entonces, aquellos que tienen Mac, en mi caso, yo tengo Mac, pero yo le tengo bajado el 365 para Mac y me funciona muy bien. Quizás Mac, pues, ¿verdad? Que trae pages y trae otras herramientas. Usted lo puede utilizar. Bien importante que mínimo utilice esto, ¿está bien? Que sea 12 a 18 puntos, que sea bold en caso de que vaya a usar pages, si va a utilizar bold, que sean pocas las palabras que utilice bold, que sea la letra oscura en caso de que haga un contraste, identificar el idioma. Todas estas cosas son muy importantes. Y como les estaba indicando, todos nuestros videos, mi gente, si ese idioma no es el principal de usted, como fuera cualquier película, en el caso mío las coreanas, si yo no puedo, obviamente, entender ese idioma, pues, yo me voy a dejar llevar por los closed captions. Eso mismo le pasa a nuestros estudiantes. Y si ustedes, pues, quizás se sienten identificados en el sentido de que yo no sé mucho inglés, pero cuando voy al cine, veo, por lo menos veo los subtítulos y más o menos sé lo que están hablando por los subtítulos, pues, imagínese un estudiante con impedimentos cuando usted le envía un video y no tiene ni subtítulos ni transcripciones. O sea, se va a sentir perdido completamente. Así que bien importante, bien importante que este video tenga closed caption o que tenga transcripciones del texto acompañado del video. Pero usted le envía el video y le envía el documento con las transcripciones del texto. ¿Está bien? Verifique que esas transcripciones sean un documento accesible. Muy importante. OK. Hay unas herramientas, por lo menos en el 365, disponibles. En Microsoft 365. Esta herramienta se llama Check Accessibility. Usted, una vez termine con el documento, le da ahí a Check Accessibility. Y le va a dar todos esos errores de accesibilidad que pudiera presentarse a un estudiante con impedimento. Así que tenemos herramientas importantes. Lo que es, por lo menos, Microsoft, PowerPoint, Excel, Moodle. Tengo entendido que Pages tiene también su herramienta de accesibilidad. Así que es bien importante que usted verifique qué sistema operativo usted tiene y cómo usted puede verificar la accesibilidad de ese documento. Muchas de estas compañías tienen ya su manual completo de cómo usted puede hacer un documento accesible o cómo usted puede utilizar tal herramienta. Verifique, busque por YouTube, busque. Tengo dudas. No me sale igual todo lo que está diciendo Flor. Verifique, búsquese por YouTube. OK. Tengo Microsoft 2016. Que en el caso de los equipos de la universidad, ¿verdad? Los equipos de la UPR, pues, no tienen el 365. Tienen el 2016. Entonces, pues, tenemos que verificar cómo vamos a hacer esto accesible de acuerdo al sistema operativo que yo tenga. ¿Está bien? Así que una orejita, busque por YouTube, busca por internet, asegúrese que el sistema operativo que usted está utilizando, usted conozca cuáles son las herramientas para hacer el documento accesible. Y estas, pues, nos ayudan un poquito a comprobar la accesibilidad de ese documento. Una vez usted le va a dar ahí, le van a salir todos los errores. Lo vamos a ver en vivo ya mismo. En Moodle, ustedes, si están copiando algún documento, tienen por ahí comprobaciones de accesibilidad. Ese muñequito que está ahí en el círculo es para comprobar la accesibilidad. Así que tienen también disponible en Moodle esa información y esa herramienta para verificar. Ok, a nosotros nos encantan las imágenes. Por lo menos a mí me encantan las imágenes y me gusta transmitir porque no todos aprendemos leyendo texto. También somos visuales y aprendemos a través de las imágenes. Perfecto. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esa imagen sea accesible? Tenemos que crear, ¿verdad? La imagen que sea accesible a través de unas herramientas que tenemos en el mismo Microsoft Word o en el mismo PowerPoint. Tenemos unas herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar texto descriptivo a esas imágenes, a esos gráficos, a esas tablas, a los objetos que estén. Usted va a escribirle un texto para describirlo el mismo, un texto descriptivo. ¿Qué pasa con esto? Volvemos otra vez. 365 lo encontramos de la forma en la que les voy a enseñar. Pero en otros Microsoft Word usted puede verificar y le va a salir Alternatex o Edit Alternatex. Y eso significa que ahí es que usted va a escribir el texto de esa imagen. Ese texto de esa imagen, muchos me preguntan, pero Flor, ¿es que yo escribí el texto de la imagen y yo no lo veo en el documento? No se va a ver. Ese texto está detrás de esa imagen, como quien dice, para que cuando un programado de un estudiante que tiene impedimentos visuales lea ese documento, le diga imagen, que en este momento hay una imagen de tal cosa. Así que no es que usted lo va a escribir y lo va a ver. No lo va a ver. Usted lo va a escribir y ese texto descriptivo alterno va a estar escondidito con esa imagen para que el programado de ese estudiante con impedimentos visuales lo pueda reconocer. Bien importante que la imagen debe estar en posición con línea de texto. ¿Por qué? Porque es la forma entonces que va leyendo el programado y cuando encuentra la imagen le va a leer la imagen que está. Y bien, a mí me encanta el SmartArt. No sé a ustedes cuánto les gustan los SmartArt de que nos provee PowerPoint, por ejemplo. Pero los SmartArt son una imagen. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos un SmartArt, le escribimos, nos sale una pantallita usualmente a mano izquierda y ahí entonces escribimos la información y nos sale bien bonito todas estas cuadrados o todas estas tablitas. Perfecto. Pero una vez le damos Save, eso se graba como imagen. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a añadir un texto alterno a ese SmartArt. Así que es bien importante que usted coja el SmartArt. Ok, pero qué, Flor, pero ¿cómo que un texto alterno? Que voy a poner en la descripción. Yo lo que hago con mi SmartArt es que precisamente copio lo mismo que copié dentro de ese SmartArt que me lo provee en ese cuadrito que me sale adicional a la mano izquierda. Copio lo mismo y me lo llevo al texto alterno. Porque cuando un estudiante abra precisamente ese slide va a salir que tiene un imagen y le va a dar toda la información que está dentro de ese SmartArt. Así que es bien importante que usted lo copie y se lo lleve al texto alterno. ¿Está bien? Nos encantan los SmartArt, pero tengamos cuidado y bien cuidado y tenemos que tener cuidado porque tenemos que coger el SmartArt completo. Porque sabemos que el SmartArt nos permite escoger como por parte, si es esta cajita del texto, no, vamos a coger el SmartArt completo. Nos llevamos todo, nos copiamos todo lo que escribimos adentro, damos copy y nos llevamos para edit, alterna el texto o lo que es el texto descriptivo y lo pasamos. Y entonces tenemos un SmartArt que nos fascina porque nos ayuda a estructurar un poquito toda la información, nos ayuda como que a proyectarla más visual. Pero la tenemos también accesible porque tiene su texto alterno y el programador va a identificar que eso es una imagen, pero la imagen tiene tal y tal y tal información. Así que es bien importante que los SmartArt se pueden usar. Claro que se pueden usar. Pero tenemos que añadirle un texto alterno a esa imagen. ¿Está bien? Documentos accesibles. Cuando hacemos un documento y lo que sería ideal, ¿verdad? Es que nosotros podamos compartir nuestros documentos tal en el formato original que los creamos. Pero muchas veces pues tenemos pues miedo por esto de copyright o por plagio, me lo van a robar. Pues perfecto. Tenemos unas herramientas para verificar que ese PDF sea accesible y que los reconozca un programador, un de lector, el programador que tiene el estudiante con impedimentos. ¿Y cómo lo hacemos, Flor? Ok. Cuando usted da documentos, save as, PDF, muchas veces le va a salir options o le va a salir esta imagen que tienen aquí. En este caso a mí me sale, si yo lo hago en Word, me sale Best for Electronic Distribution and Accessibility. Esa parte que indica ahí es sumamente importante. Últimamente lo que es el PowerPoint muchas veces ya lo tiene como automático y quizás no me da para buscarlo en options. Otras veces me sale, en vez de salirme ese cuadro, hay personas que me dicen, es que eso no me sale. Me sale options. Options, pues te va en options y en options va a buscar la forma, ¿verdad? Va a verificar que esté marcado, que sea un documento para que sea accesible. Lo va a tener. Búsquelo. Quizás no lo encuentres rápido. Verifiquen qué tipo de programado tiene, cuál es el PDF que tiene, que está utilizando, o BPF que está utilizando. Verifique cómo grabarlo accesible. Ok. Lo hice, Flor. A mí no me salió, por ejemplo, nada de eso. Perfecto. Vamos a verificar cómo sería un documento accesible. Voy a salir un momentito de aquí. Y voy a abrir, por ejemplo, la misma presentación que tenemos, pero la tenemos en PDF. Ok, Flor. No me salió options, no me salió con mi presentación, no me salió nada para marcar. ¿Cómo yo voy a verificar? Pues usted no tiene a lo mejor un programado que lo lea, pero aquí, por ejemplo, si yo puedo marcar este PDF, como lo estoy haciendo ahora, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Contéstenme por ahí si me están siguiendo en el texto. Lo estoy viendo por acá en el teléfono, tengo el chat para verificar. Sí, perfecto. Blanca contestó que sí. Michelle también. Si ustedes están viendo ahora mismo que estoy marcando, ¿verdad? Todo este PDF, es porque el PDF es accesible, no es una simple imagen. A veces utilizamos lo que es PDF en imagen, si es que vamos a imprimir algo bien chévere en arte gráfica, yo quiero que no se me mueva nada de sitio. Lo utilizamos como una imagen, lo grabamos PDF como imagen. Pero en este caso estamos grabando documentos accesibles. Y lo podemos verificar así. Ok, Flor, pero mi documento, por ejemplo, es en Word. Y en este caso, por ejemplo, quisiera verificar que sea accesible. De igual forma, trate de sombrear todo el documento en PDF. Si le permite sombrearlo, el documento es accesible. ¿Está bien? Si usted puede verificar muchos PDF cuando usted lo abre, tienen disponible muchas veces lo que es el speech. Usted puede sombrearlo, le da speech. Obviamente, como no está configurado, va a leerlo en inglés. Si es español el documento, va a empezar a leerlo en inglés. Este, pero si usted ve que le está leyendo, es porque el documento es accesible. ¿Está bien? Así que no se me confundan mucho con esto. Si no lo encuentran como yo se lo estoy dando, este, con relación a que marquen lo que es accessibility o marquen en option accessibility, usted verifique, una vez haga el documento en PDF, verifique que usted pueda escoger esas palabras. Si usted puede escoger esas palabras, el documento es accesible y se lo puede enviar al estudiante. ¿Está bien? Ok. Antes de ir para el tiempo adicional en Moodle, les dije que yo dejé esta presentación con unos errores, ¿verdad? Porque quiero que ustedes vean cómo se hace esto en vivo. No voy a hacer trampa porque ya había verificado aquí, pero vamos a empezar desde cero. ¿Están viendo la pantalla mía con PowerPoint? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿No? Se supone que la estén viendo ahora como si yo estuviera trabajando el PowerPoint. Perfecto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Yo hice mi documento. Primero, ¿qué hago con mi documento? ¿Tengo el contraste de fondo? Sí. Pues, mira, perfecto. Tengo el contraste de fondo. Aquí tengo los logos, ¿verdad? De educación a distancia, que yo soy el recurso de ellos en lo que es la lección 2. Y esta actividad se está haciendo en colaboración con educación a distancia y en colaboración con la oficina de servicios de estudiantes con impedimentos que yo dirijo. Bueno, pues, perfecto. Tengo contraste de logo. Tengo mis dibujos. Estos y dibujos los utilicé precisamente aquí de Icons. Ventaja de utilizar dibujos de Icons. Muchos de ellos ya te crean el texto alterno. Por ejemplo, vamos aquí, Edit, vamos suavecito. Cogí esta imagen, right click, Edit Alternate Text. En este caso, me salió New Wheelchair. Eso es lo que le va a leer al estudiante. Muchos de nuestros Icons que están en PowerPoint ya tienen su texto alterno. Por ejemplo, vamos acá, Edit Alternate Text, Blind. Bueno, me está dando, ¿verdad? Cada uno de los textos alternos que tiene todo nuestro dibujo. OK. Verificamos. Lo primero que tenemos que verificar es el contraste. Tenemos entonces el idioma, Spanish. Está escogido aquí, ¿lo ven? Si yo escojo todo esto, está en, aquí tiene una mezcla porque tiene unas palabras en inglés y en español. Pero en el caso de comunicación está marcado que está marcado en español. Pues, muy bien, porque me debo leer en el idioma que es correctamente. Quizás cuando vaya a lo que es PDF o todas estas otras palabras que sea en inglés, pues va a decir que es en inglés. Modificaciones razonables. ¿En qué idioma lo tengo? Lo tengo en español. Muy bien. OK. Pero yo dejé este slide precisamente con un error. Y me lo está marcando rojo. ¿Por qué me lo está marcando rojo? Porque me está diciendo que tiene un error gramatical porque supuestamente esto es inglés y realmente esto no es inglés. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cambiar el idioma. Lo escogemos. Vamos aquí abajo. La parte que nos dice, luego debajo de click to add notes hay idiomas. Míralo aquí. English. Vamos a escoger entonces Spanish. Nos vamos a ir con español porque esto está en español. Ahora no debo tener ningún problema con que el programado lea correctamente documentos accesibles porque está identificado el idioma. Así que también dejé unos errores en esta presentación a nivel de imagen. Vamos a verificar. OK. Me voy a verificar. Ya terminé mi presentación. Estoy contenta con ella. Más o menos yo creo que está ahí cumpliendo con accesibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a review. En review. En review tenemos esta magnífica herramienta, check accessibility. Muy bien. Vamos a verificar. Check accessibility. Me va a decir, hey, hey, tienes unos errores. Lo están viendo. En esta parte de acá dice a mano derecha, accessibility checker. Y nos dicen que la infección tuvo unos resultados. Y tenemos unos errores. OK. Tengo unos errores. Vamos a arreglarlos. ¿Cómo los arreglamos? Bueno, ¿cuál es la importancia tiene esta herramienta de Microsoft 365 en este caso que es el que estoy utilizando? Que si yo no sé cómo arreglarlo en el caso de, y aparte de que me lleva a donde, si yo marco aquí, me lleva al slide precisamente que tiene el error. Y me está diciendo que en el slide 1 la foto 2 tiene un error porque no presenta, está missing el alternative text. Y me dice aquí en la parte de abajo por qué debe ser arreglado. Bien importante para las personas que no puedan ver precisamente lo que estamos proyectando, ya que esto se lo lee. Y nos dice, ¿y cómo lo arreglamos? Está aquí. Right click the object, then select edit alternate text. Vamos a hacerlo. Y aquí vamos, right click, edit alternate text. Y aquí vamos a escribir que es el logo de, en este caso, cogemos el documento, cogemos el objeto, right click, volvemos, edit alternate text, escribimos, logo de educación a distancia, pero en este caso, espérate, me faltó algo, de la UPRH, porque es de la UPRH. En el caso que fuera, por ejemplo, este círculo, que está aquí, que nos provee un círculo, podemos marcarlo como, en el caso que fuera este círculo, por ejemplo, en lugar del logo, y nos permitiera escoger el círculo, o fue algo que colocamos decorativo, no tiene ningún texto alterno, no debe decir nada, pues entonces marcamos como que decorativo, y está por aquí. ¿Está bien? Esto es con relación a lo que son los errores que nos salió de accesibilidad con el texto alterno. Aquí yo dejé otro más. Vamos a cerrar aquí. Nos sigue saliendo acá que tenemos un error bien importante. Aquí nos sale que tenemos adicional a esto, un error de lectura, el orden de la lectura. ¿Y cómo es eso, Flor? Ok. A medida que nosotros vayamos creando nuestro documento, vamos estableciendo un orden en el que se lea. Por ejemplo, tenemos dudas con relación a cómo este documento se lo va a leer a un estudiante. Pues esta herramienta que nos está dando aquí, nos está indicando que este slide, por ejemplo, debemos de verificar en qué orden queremos que se lo lea al estudiante. Y nos está diciendo aquí por qué arreglarlo y cómo arreglarlo. ¿Por qué arreglarlo? Pues sabemos por qué. Si le lee primero lo que es la información y luego le lee el título, luego le lee la imagen, nuestro estudiante se puede perder. Así que es bien importante que nos vayamos a Home. Todo esto lo tienen aquí abajo. Pero lo tienen, vamos a Home, vamos a Arrange, vamos a Arrange, Reorder Objects. Miren cómo nos salió. Wow, ok, nos salió en este orden. Miren cuando yo le doy a cada una de esas plantillas, nos sale un número. Esto significa que me va a leer primero ese texto, luego me va a leer el título y luego me va a leer la imagen. Yo no lo quiero así. Vamos a arreglarlo. Primero vamos a leer el título, luego el texto, luego la imagen, ¿qué hacemos? Lo cogemos y lo arrastramos, ¿está bien? Así que eso lo podemos hacer con todas las plantillas que tenemos. Es muy fácil de hacer, verificar en qué orden se lo va a leer a ese estudiante. Este Home, volvemos a Arrange, Reorder Objects y ahí nos va a salir en qué orden queremos que lo leen, ¿está bien? Y así podemos hacer con estas plantillas para verificar realmente cuál es el orden. Esto no lo digo como un warning, ¿está bien? Pero en esta parte de aquí siempre nos va a decir, ¿verdad? Cuáles son los errores que tenemos. Aquí no nos va a identificar el error de idioma ni el error de la letra. Así que es bien importante que esos 2 errores de lo que es identificar el idioma de cada una de las palabras e identificar el tamaño de la letra, lo hagamos nosotros. Esto lo que va a identificar es con relación a los textos alternos de las imágenes, con relación al orden que se va a leer. Es bien importante que nosotros pues tengamos todas estas otras consideraciones, todos estos otros elementos, ¿está bien? OK. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todavía? Bien. ¿Estamos bien, ¿verdad? OK. Vamos con tiempo adicional. Tiempo adicional en Moodle. En este caso es en Moodle. Bien importante que usted, si está utilizando otro tipo de herramienta, otro tipo de plataforma como el Blackboard o como es este Google Classroom, usted le dé como quiere ese tiempo adicional al estudiante, ¿está bien? Pero en este caso vamos a estar hablando de Moodle porque es el que trabajamos a través del certificado de educación a distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí voy a salir porque nos vamos a ir en vivo. Hay un documento que se le envió a todos ustedes, a todos los profesores, a través del correo electrónico. Se le envió un documento con una carta de la oficina con un video de documentos accesibles. Esta forma de trabajar los documentos lo tienen completamente en video. Si no, pues puede acceder a Osei en la página de Facebook de nosotros, Osei UPRH. También ahí yo he puesto todos los videos que hemos creado desde la oficina. Y tienen para que entonces puedan observar nuevamente cómo se crea un documento accesible. En el caso del tiempo adicional en Moodle, se creó un documento. Ese documento se envió en PDF, se envió a través del correo electrónico también junto al video de tiempo adicional en Moodle. Así que todo esto que estamos dialogando también lo tienen en un videito y lo tienen por pasos en el documento de PDF. Se le envió a través del correo electrónico también. Entiendo que quien lo envió fue UPRH Comunica, que envió ambos e-mails. Cualquier duda o pregunta puede también acceder a la página de nosotros de Facebook de Osei UPRH y ahí también está el video de tiempo adicional en Moodle. Aquí voy a salir de la presentación porque nos vamos en vivo. Vamos a trabajarlo en vivo para que ustedes vayan poquito a poco, ¿verdad? verificando cómo lo vamos a hacer. Ok, tengo mi curso en Moodle. Lo tengo montado, le di login, entré, estos son mis cursos. Vamos a entrar en este caso, voy a entrar, ¿verdad? Por si acaso pasara cualquier cosa a un curso que di los semestres pasados. Pero voy a entrar aquí. Escogemos nuestro curso. Buscamos dónde está nuestra prueba que queremos hacerle ese, esa excepción de usuario. Ok, esta es la prueba. Y en esta prueba que tengo aquí, tengo varios estudiantes o tengo un estudiante que tiene tiempo adicional. Pues yo creé la prueba, dije que la prueba comenzaba de tal hora a tal hora. Y creé normal todos los ajustes que necesita la prueba. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entramos a nuestra prueba. Vamos a ir a este ícono de engranaje. Esto que está aquí a mano derecha. Vamos a presionar ahí. Ahí nos vamos a ir a excepciones de usuario. Vamos a crear unas excepciones para unos usuarios en particular. Nos vamos a excepciones de usuario. Vamos aquí a agregar excepción de usuario. Y esta pantalla es bien importante. ¿Por qué? Porque una vez usted agregue excepción de usuario, cuando usted vuelva a entrar a esta pantalla, le va a salir cuál es el nombre del usuario que tiene esa excepción y cuál es la excepción. ¿Está bien? Le va a salir aquí mismo. Lo tengo en la presentación de PowerPoint porque lo vamos a ver ya mismito. Ok. Una vez entro a la prueba, le doy al ícono de engranaje, escojo excepciones de usuario. Vamos a agregar excepción de usuario. Entramos a agregar excepción de usuario. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de buscar, no lo voy a hacer ahora porque me van a salir los nombres de mis estudiantes. Pero usted le da aquí a buscar en esta flecha, le van a salir los nombres de todos sus estudiantes que están matriculados en ese curso. Usted va a escoger el nombre. Una vez se escoja el nombre, el nombre le va a salir aquí donde dice no hay selección. Le va a salir en vez de no hay selección, fulano de tal. ¿Está bien? Y una vez tengamos el nombre de ese estudiante que nos salga aquí, vamos entonces a habilitar. ¿Qué vamos a habilitar? Pues yo quiero que el cuestionario le abra hoy a las, vamos a poner por aquí, a la 1 de la tarde. Yo quiero que ese cuestionario le abra a la 1 de la tarde. Ok. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Para cuánto tiempo yo voy a dar ese examen o esa prueba? Este, mis estudiantes tienen una hora porque es la hora de la clase, una hora y veinte minutos porque es el periodo de la clase completa. Pues está bien, perfecto. El resto de los estudiantes tienen una hora y veinte minutos. Ese estudiante con impedimento va a tener el tiempo que sea recomendado por el especialista. ¿Y cómo es eso, Flor? Pues se supone que la carta que se le entregó a usted como profesor indicara que ese estudiante tiene o tiempo y medio adicional o lo que es tiempo doble para completar una prueba. ¿Y cómo yo saco esto? Si la clase es una hora y veinte minutos, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una hora y veinte minutos, tenemos que son sesenta minutos más veinte, son ochenta. Ok. Todo el mundo va a tener ochenta minutos, pero ese estudiante en particular, si fuera tiempo y medio, va a tener ochenta minutos más la mitad de ese tiempo, que serían cuarenta minutos adicionales. ¿Está bien? Así que usted va a ajustar esta parte de aquí de acuerdo a cuándo va a comenzar el examen y cuándo lo va a terminar dándole el tiempo adicional. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo pudiera, si colocar aquí, pues voy a habilitar para que abra el cuestionario a tal hora y voy a habilitar para que el cuestionario cierre. Vamos a ponerle, por ejemplo, que ese estudiante tiene tiempo doble y le voy a dar dos horas para hacer el examen. Pues entonces aquí, todos los restos de estudiantes tiene una hora, pero ese estudiante tiene tiempo adicional. Así que voy a añadir aquí, pues entonces va a abrir a esta hora, va a cerrar a esta hora. Y si quiero, puedo habilitar aquí cuánto tiempo va a estar el estudiante haciendo ese examen. ¿Por qué habilitamos aquí? Aquí nos sale que una vez usted habilita aquí, le va a salir ese relojito indicando cuánto tiempo le queda. Así que usted, si quiere habilitarlo ahí, pues lo puede habilitar ahí. Si no, usted le puede comunicar al estudiante, OK, vas a tener de tal hora a tal hora, a tal hora se va a cerrar el cuestionario o el examen. ¿Está bien? Aquí va usted a hacer los ajustes que entienda necesario de acuerdo a la necesidad del estudiante. Esto va a depender, obviamente, de cuánto tiempo tenga el estudiante recomendado por el especialista, ya sea tiempo y medio, ya sea tiempo doble. Y va a depender también de las necesidades particulares de ese estudiante y de cuánto tiempo usted preparó ese examen. Si el examen está preparado para que todo el mundo lo pueda contestar en tanto tiempo, pues mi estudiante necesita tanto tiempo más este tiempo. ¿Está bien? Así que usted hace todas esas secciones aquí con el nombre. Acuérdese que aquí va a estar saliendo el nombre del estudiante que usted escollo aquí en buscar. Y una vez tengamos todo esto, le damos a guardar. ¿Qué pasa si tenemos más de un estudiante en esa misma sección? Pues, Flor, es que yo tengo dos estudiantes que tienen tiempo adicional. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos aquí a guardar e introducir otra excepción. Y una vez marquemos, seleccionemos guardar e introducir otra excepción, nos va a salir nuevamente este procedimiento. Usted va a buscar nuevamente cuál es el otro estudiante que requiere tiempo adicional. Ese estudiante, el primero tenía tiempo y medio, este tiene tiempo doble. Pues, usted hace los ajustes, ¿verdad? De acuerdo a ese estudiante, en esta parte de aquí, le permite, ¿verdad? Hacer los ajustes de acuerdo a lo que necesite ese estudiante en particular. Y termine, ya no tengo más estudiantes, pues, ahí le doy a guardar. Si tuviera un tercer estudiante en esa misma sección, volvemos a guardar e introducir otra excepción. Buscamos al estudiante, realizamos todos los ajustes y, entonces, le damos a guardar. ¿Está bien? Y, ¿cómo yo sé que lo hice bien? Pues, ahí vamos. Voy a salir nuevamente de aquí. Porque, entonces, decimos, OK, yo lo hice, pero yo no sé si me quedó bien o no me quedó bien. Vamos aquí. Le tapé. Yo lo había hecho para que, para taparle aquí precisamente los nombres de mi estudiante. Aquí nos va a salir, le va a salir, recuerdan la pantalla que yo le dije donde usted le da excepciones de usuario, que le salía solamente agregar excepción de usuario ahorita solito. En este caso, si usted vuelve a esa pantalla, no le va a salir agregar excepciones de usuario solito. Le va a salir los nombres de los usuarios que usted hizo esa excepción y qué fue lo que tiene recomendado. Por ejemplo, le va a salir fulano de tal, el cuestionario le va a abrir a tal hora, va a ser a tal hora, tiene disponible tanto tiempo. Y mengano tiene disponible, este cuestionario le va a abrir a tal hora, va a cerrar a tal hora, tiene disponible tanto tiempo. ¿Está bien? Si cometiéramos algún error, espérate, este estudiante tiene más tiempo, tiene más tiempo que aquel porque tiene más tiempo adicional. Podemos hacer los cambios porque aquí nos permite, este círculo que está aquí a mano derecha, es para entonces hacer ajustes a ese usuario en particular. Y si tenemos que añadir algún otro estudiante porque se nos olvidó que tuviéramos algún otro estudiante, también lo podemos hacer porque esta es la pantalla que sale precisamente agregar excepciones de usuario. Usted entra ahí, hace el procedimiento, busca el nombre, añade todo lo que haga, a qué hora usted quiere que abra el cuestionario, a qué hora usted quiere que cierre el cuestionario y le da a guardar. Y, de hecho, cuando usted le da a guardar, lo va a llevar a esta pantalla. Y usted va a poder ver a quiénes fue que usted le hizo la excepción. ¿Está bien? Eso sucede. Ahora mismo yo estoy dando la lección 2 de lo que es educación a distancia del certificado de la UPRH. Hay profesores que apenas comenzaron con nosotros esta semana pasada y se le está dando una excepción de usuario a cada uno de estos profesores. Yo lo hago a través de esto. Le doy entonces la oportunidad de que pueda terminar, ¿verdad? En otro momento la prueba porque lo podemos hacer. Tenemos estudiantes un poco atrasados, queremos darle oportunidad que tenga abierto más tiempo este cuestionario o cualquier otra herramienta que usted esté utilizando en Moodle. Lo puede utilizar. Pues, vamos a darle que le cierre el domingo de la semana que viene para que pueda completar esta tarea, pueda completar este cuestionario. Y así lo podemos hacer. ¿Está bien? Tengo por aquí una pregunta. ¿En esas excepciones de usuario también se puede incluir la cantidad de intentos? Claro que sí. Vamos acá. Quizás si usted tiene, yo lo tengo, por ejemplo, en educación a distancia, quizás en su clase, ¿verdad? No lo quiera hacer, pero en esta parte de intentos permitidos podemos marcar aquí que puede intentarlo sin límite, si puede una vez, si es que una vez solamente el examen y ya, si puede intentarlo dos veces, contratar de contestarlo dos veces. Todo eso lo podemos escoger aquí, en esta pantalla aquí. ¿Está bien? Una vez usted le dé a guardar e introducir otra excepción o guardarle, va a salir aquella pantalla que tengo, obviamente, pues, no le puedo dar a guardar aquí porque no he hecho ninguna excepción, pero me va a salir esta pantalla, agregar excepciones de usuario. Y en ese caso que usted haya añadido usuario, va a salir de la lista aquí, en esta pantalla, antes de esta selección. ¿Está bien? ¿Aclarado la duda? ¿Por ahí? OK. Básicamente, esto es lo que es la presentación de modificaciones razonables, documentos accesibles y tiempo adicional. Ahora voy a estar contestando las preguntas. Voy a quitar por aquí la presentación. Vamos a cerrar. Vamos a bajarlo un momentito. Vamos acá. Vamos a verlos, que los quiero ver. OK. Tengo por ahí varias preguntas. Tengo por aquí, donde busco y veo la respuesta de los estudiantes. Eso sería ya, este, cuando conteste el examen, ahí sería en Moodle como tal. Este, es que si pudiera, profesora, si tiene duda con eso, pudiéramos ayudarla luego. Pero, si lo hago aquí ahora mismo, me va a salir los nombres de los estudiantes y las contestaciones. Pero, básicamente, cuando usted vaya a prueba, le va a decir, cuando usted entre ahí, usted puede verificar y le va a salir la lista de todos los estudiantes, quienes completaron ese cuestionario y cómo salieron en cada una de las preguntas. ¿Cómo evidencia de que otorgué el tiempo adicional en una evaluación o actividad que pudiera utilizar? Este, eso va a estar, por ejemplo, si utiliza Moodle, este, esto está, si yo vuelvo a entrar en esa prueba como tal, va a salir la que, desde qué hora se le dio excepción de usuario, desde qué hora abrió el cuestionario y desde qué hora cerró. O sea, que usted va a tenerlo ahí, este, no se va a borrar. Va a estar como si fuera la presentación que les indiqué que decía, este, excepciones de usuario, este, fulano y sultano, se le dio de tal hora y de tal día a tal hora y tal día. Profesora, no vamos a hablar de usted, le ayudamos. Es que si lo hago, lo hago público aquí, van a salir los nombres de, probablemente la última que dimos fue la de lección 2 de, por lo menos yo, la última prueba que dimos fue el cuestionario de la lección 2 de educación a distancia y va a salir todos los nombres de los profesores y cuál fue la nota que sacó de cada uno. Pero le sale, una vez usted entre ahí a la prueba, va a ver, este, las contestaciones que los estudiantes, todos sus estudiantes hicieron con relación a ese examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, este, que pueda, verdad, este, ayudarles con relación a documentos accesibles, con relación a las modificaciones? Mis recomendaciones finales son precisamente, dialogue con sus estudiantes, hable con sus estudiantes. Este, nuestros estudiantes, no, en estos momentos, no solamente, verdad, es un estrés para los estudiantes con impedimentos, sino para todos los estudiantes porque estamos todos adaptándonos. Es un estrés para los profesores también. Este, mi recomendación es que haya esa interacción, esa comunicación y qué falta y cómo, y cómo, este, podemos ayudarlos, ¿verdad? Yo creo que en estos días pasados he estado en varios webinars adiestrándonos sobre diferentes temas y una de las recursos, los otros días indicó que estos momentos, la meta es sobrevivir como profesores y ayudar a que nuestros estudiantes sobrevivan como estudiantes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como nosotros se nos haga más fácil en el sentido de que sea accesible al estudiante, que la educación sea accesible, que nosotros, ese mensaje que estemos llevando, ese aprendizaje que queremos llevar, se le facilite al estudiante, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que aprendamos a sobrevivir dentro de toda esta situación y que ayudemos a nuestros estudiantes que también igualmente sobrevivan junto con nosotros. En caso de tener un estudiante con problemas de audición, ¿qué se recomienda para las clases en vivo a distancia? OK. Las clases en vivo a distancia, nuestros chicos con impedimento auditivo, en este momento tengo una de las chicas que tiene su anotador en clase. Esta semana espero ya que comience su anotador en clase para que, como había mencionado al principio, me voy a estar comunicando con los profesores, en mi caso, o la señorita Michelle Arroyo, que es la compañera mía de la oficina, que trabaja directamente con la contratación de los asistentes y los académicos de los seis. Nuestros estudiantes están muy dispuestos a seguir ayudando a nuestros estudiantes con impedimentos, se están haciendo todas las gestiones. Y vamos a estar comunicándonos con ustedes, profesores, para que nos permitan y nos den, nos permitan añadir a su clase, a este anotador, para que pueda tomarle las notas. Este, yo creé como directora junto con Liz, le solicité que me creara un curso. Voy a entrar aquí para que ustedes lo vean. Discúlpenme, que tengo que primero darle que para compartir. Ok. En este caso, nosotros creamos un curso. Voy a mis cursos. Quise crear un curso con los servicios de los seis. Y luego, ustedes están viéndolo, probablemente primero que los estudiantes, porque estamos matriculando a los estudiantes. Para seguir dándole la continuidad de los servicios que nosotros le dábamos y que siempre le hemos dado. Y aquí, entonces, estamos trabajando lo que son las anotaciones en clases que vamos a seguir dándole al estudiante. Lo que queremos es que ese asistente también sea parte de ese curso virtual. Y pueda tomar las notas y colocárselas a los estudiantes aquí. Igualmente, vamos a hacer con las tutorías que ellos tienen recomendados por los especialistas, se van a continuar dando. Las tutorías de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea, que ellos van a, estamos tratando de que se normalice dentro de toda esta situación, se vaya normalizando un poquito su rutina y que ellos puedan, entonces, accesar a sus anotaciones, tener sus anotaciones y tener acceso a un tutor que esté disponible y a unos asistentes que van a estar dándome coaching de la misma forma que lo hacían en la sala de asistencia tecnológica, que ellos son excelentes. Y si un estudiante, por ejemplo, iba a la sala de AT a buscar ayuda, pues, tengo esos estudiantes que también van a estar de mentores en esa página para poder ayudarles a nuestros estudiantes. Así que nos vamos a estar comunicando con ustedes. En caso de que los chicos con problemas auditivos, si tienen anotador, el anotador va a estar esta semana reportándose con ustedes. Voy a estar haciéndole acercamiento con ustedes. En caso de que no tenga un anotador, porque el estudiante nunca solicitó un anotador, bien importante que se le provea el material escrito, que se le envíe el material de lo que se discutió, porque es un estudiante que usted va a estar hablando virtualmente y quizás va a estar perdido y no va a saber cómo hacerlo. No les recomiendo esta aplicación. Si es en inglés, puede ser que le funcione. Voy a volver a proyectar en la pantalla. Hemos estado trabajando bien fuertemente lo que es José y sistémico, que por ahí veo a Alexis también. No sé si de otras de las muchachas está conectada. Pero o sea, a nivel de sistema, ha estado trabajando bien fuertemente. Alexis es de UPR de Carolina, nos está acompañando en el día de hoy. Este, y esto, lo que es Meet, en este caso, que es el que estoy utilizando. Probé aquí para nosotros utilizar Closed Captions. ¿Qué pasa? Nosotros, José y Sistémico Tracto lo hicimos para probar, porque tenemos varios estudiantes a nivel de sistema que tienen problemas auditivos. Pero si yo aprendo el Closed Captions, me va a salir en el idioma inglés. Y voy a tener que escribirle en estos momentos a Google para que me permita escoger idiomas. Porque me van a salir un montón de disparates si usted está hablando en español. Y realmente, no sé si ustedes pueden ver lo que está compartiéndose, lo que está saliendo en mi, lo que está saliendo en la pantalla cuando salen los Closed Captions. En este caso, son un montón de disparates. Así que, no los recomiendo por ahora. Estamos haciendo las gestiones, ¿verdad? Pertinentes para ver cómo podemos cambiar los idiomas de los Closed Captions de todas estas plataformas que tienen quizás todo esto virtual. Hay que verificar si alguna de las que usted está utilizando tiene esa oportunidad o esa herramienta de cambiar ese idioma. ¿Alguna duda adicional a eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden abrir los micrófonos en caso que quieran adicionarla. Les damos las gracias, ¿verdad? Por sacarle su tiempo para estar aquí compartiendo toda esta información con ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos disponibles en la oficina de servicios estudiantes con impedimento. Pueden escribirnos a 6.uprh.edu. Pueden darnos una llamada de 8 a 4 y media al 787-850-9383. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Estoy viendo todos esos mensajes de agradecimiento. Estamos a la orden siempre. Hay videos. Entren a la página 26 de Facebook. Están los videos de tiempo adicional. Están los videos de documentos accesibles. Por eso de que es mucha información y no sé cómo manejar toda la información que me están dando. Pues, poquito a poco pueden entrar alguna de esas herramientas que tienen. También el email se le envió todos los pasos a seguir para el tiempo adicional en Moodle. ¿Está bien? Cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos siempre a la disposición. No sé si Liz quiera decir algo más. Sí, seguro, Flor. Simplemente agradecerte por la excelente presentación. Sabemos que toda la información que nos has compartido es bien valorada y bien importante y más aún es en este momento. Así que estaremos compartiendo esta grabación a través de distintos medios electrónicos para que los participantes que estaban interesados en el tema, pero no pudieron conectarse todo el tiempo o simplemente tuvieron algún otro compromiso, pues, entonces lo pueden hacer en un futuro. Muy agradecida por tu colaboración. Esperamos, ¿verdad? Seguir aunando esfuerzos para seguir orientando a nuestra facultad y a los estudiantes sobre distintas áreas de temas relacionados a la educación a distancia. Perfecto. Que tengan todos una bonita tarde y nos mantenemos en comunicación. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.